También nuestro ojo de la noche en Cali estuvo vigilante en la capital del Valle del Cauca, Yaño Díaz, adelante con su reporte. Buenos días, les contaremos sobre un hecho donde murió un joven de 22 años que caminaba por un parque en el occidente de Cali. Lo que han dicho las autoridades es que caminaba con su novia, se les acercó una persona que les pide algunas monedas, el joven se niega a darle esas monedas por el lenguaje que estaba utilizando esta persona y también por la insistencia que tenía, por lo que se presenta una riña donde resulta herido este joven de 22 años en el pecho. Es llevado en una patrulla de la policía hasta un centro asistencial, pero muere en el trayecto debido a la gravedad de la herida. En el interior de esta patrulla de la policía, en el que fue trasladado a un centro asistencial, murió un joven de 22 años de edad que resultó herido con un arma blanca en un parque del occidente de la ciudad. Un tiro, yo iba a decir que hay un tiro y que le han pegado un tiro y que en el corazón. Dice que un tiro, no sé qué, si ha sido puñalado o fue tiro o qué, no sé. Estaba tirado, que ya estaba fallecido el hombre y pues que lo subieron a la ambulancia. Eso es lo que cuenta. Al parecer la víctima fue atacada por un sujeto que le pidió algunas monedas. El cuadrante, por la pronta relación del cuadrante y voces de auxilio, que encontraba aproximadamente a 200, 300 metros, viene y traslada al herido al centro asistencial donde posteriormente fallece. Por este lugar caminaba el hombre acompañado de su novia. Al parecer en este sitio se encuentran con otra persona, con quien sostienen una discusión muy acalorada. Posteriormente el joven le dice a su novia que le duele el pecho, se da cuenta que tiene una herida con arma blanca. Es llevado a un centro asistencial donde fallece debido a la gravedad de esta lesión. Al notar la presencia, emprende la vida en una motocicleta que lo recoge y sale del lugar. La policía y el CTI realizan las investigaciones correspondientes para capturar al presunto agresor que le habría causado la muerte al joven. Y esas investigaciones corresponden a un retrato hablado que está haciendo la policía en este momento y también a la revisión de cámaras de seguridad para identificar la placa de la motocicleta en la cual habría huido este hombre. Información en Cali, Janio Díaz, Noticias Caracol.